Estamos viendo cosas que estamos haciendo bastante mal y eso se mejora entrenando. No es una excusa, últimamente no hemos tenido muchos días para entrenar eso, entonces también la manera de entrenar es con el vídeo. Bueno, no vamos a pasar de un partido a otro de 100 a 50. Esto tiene un proceso y esperemos que mañana se vea esa mejoría. Estoy de acuerdo que no se vio mucho el domingo, pero yo sí que creo que vi mejorías respecto al miércoles pasado y eso es lo que vamos a intentar hacer mañana. Estar en casa, no viajar y poder entrenar es muy importante. Y luego, parece que no, pero el descanso también es importante. Entonces la semana pasada veníamos de una semana muy dura y bueno, a ver si esta semana somos capaces de preparar mejor las cosas, de hacer mejor las cosas, pero sobre todo de defender, de hacer mejores los detalles defensivos para seguir creciendo. Bueno, un equipo entrenado por el mejor entrenador, un equipo que hace cosas muy básicas y muy bien hechas y un equipo que, por ejemplo, la Liga Alemana viene de ganar al Bamberg, que en Eurocap está haciendo muy bien las cosas y ganando fuera de casa. Bueno, un equipo que con un quinto titular muy sólido y con jugadores con mucha experiencia. Yo lo que sí que veo es que el baloncesto que juega Alba de Berlín es el baloncesto de Aito y eso es un claro ejemplo de que se están haciendo muy bien las cosas allí. Bueno, sobre todo es un baloncesto que a partir de su defensa generan, ¿no? Luego tienen jugadores como Luke Sigma, que es un jugador que tiene mucho talento tanto en ataque como en defensa y a partir de él generan muchas situaciones, pero yo creo que el sello del equipo es que a partir de su defensa son un equipo que crea muchas situaciones y sí, nos va a poner al límite como nosotros deberíamos de ponerlos al límite a ellos. Que nuestra necesidad tiene que ser de luchar, de hacer bien las cosas y creo que el domingo hubo momentos que no lo hicimos y eso es lo más importante. Bueno, pues normal también, ¿no? Somos un equipo muy joven, un equipo con muchos jugadores nuevos en esta competición y no nos gusta perder. Entonces cuando las cosas no te salen, van, pues te fustras, ¿no? Bajas la cabeza, ¿no? Que no está bien, bueno, pues eso tiene un proceso, ¿no? Y en eso estamos. Voy a buscarles algo más de un vez de competición teniendo en cuenta los rivales contra los...